Rafael Caro Quintero fundó el cártel de Guadalajara en la década de los 80, considerada la primera gran organización para el trasiego de droga. Pero no lo hizo solo. Sus socios fueron Ernesto Fonseca Carrillo, alias Doneto, y Miguel Félix Gallardo, conocido como el padrino o el jefe de jefes, quien en una entrevista exclusiva con Noticias Telemundo, la única que ha concedido en su vida dentro de prisión, habló de esa relación. Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo también fueron señalados como parte del asesinato del agente Camarena. ¿Qué relación tuvo usted con Caro Quintero y con Fonseca Carrillo? No los conozco. En la calle no nos conocimos. Caro Quintero fue el creador del centro de producción de marihuana más grande del que se tenga noticia. En 1984 el ejército lo desmanteló con ayuda de la DEA. Como represalia mandó secuestrar y matar a Enrique Elquiqui Camarena. ¿Por qué se le relaciona con este homicidio? Este tema es un tema muy lamentable. Este señor Camarena, quienes fueron, quienes hayan sido, hay autores materiales, intelectuales, presos. Con esta recaptura, Rafael Caro Quintero no pudo escapar a su destino y terminará sus días igual que sus antiguos socios, tras las rejas. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.